Yagualica de González Gallo, un pueblo del estado de Jalisco, en las fiestas. Los recuerdos de mi pueblo a través de Radio Lobo 106.5. El poblado se llamó primitivamente Ayahuayicán o Yagualicán, Agualica o Yagualica, que significa lugar dentro del redondel, un lugar junto a la mesa redonda. Esto en virtud de que el primer pueblo se hallaba ubicado en la meseta redonda de un cerro. La región fue habitada por los tecuenses, quienes sostuvieron sangrientas batallas con los aztecas hacia el año de 1165. ¿Dónde se encuentra Yagualica? Limita al norte, con el estado de Zacatecas al sur, con los municipios de Cuquillo y Tepatitlán, al este con Mesticacán, Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe. Contarle las fiestas. Los recuerdos, lo típico de Yagualica. Fiestas patronales del honor de San Miguel se llevan a cabo de 21 a 20 de septiembre. En el que no sé, charredas, peleas de gallos, corridas de toros, serenata con banda de música, diversiones populares, juegos mecánicos y juegos artificiales. Allá en San Antonio Padua se celebra el 13 de junio. La Virgen de Guadalupe se lleva a cabo el día 12 de diciembre. Arquistas patrias se verifican del 13 al 17 de septiembre. Esas tradiciones típicas de artistas patronales dedicadas a San Miguel Arcángel, se acostumbra a trasladar distintas imágenes religiosas de las rancherías a la cabecera municipal. Durante la Semana Santa se representan los cuadros vivos del Vía Crucis. El 13 de septiembre se celebra con especial entusiasmo el Día del Charro. De sus alimentos destaca el pozole, tostadas con poquitos preparados con encurtidos, lo que distingue a la región en la salsa picante preparada con chile de árbol. Ricos sus dulces de ate de bebrillo, leche quemada con biznaga, chila cayota, camote, así como los duraznos de aníbar y paletas. Típico, tradicional, rompopi preparado con tradicional recetas caseras. Lo bonito, lo típico de Yagualica de González Gallo. Las fiestas, los recuerdos, lo típico de Yagualica, Jalisco. Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo. Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo.